y se vuelven a reunir esta semana. La cúpula empresarial habló con el presidente Jimmy Morales para tratar por lo menos cuatro temas, entre ellos el diálogo para una reforma fiscal integral. Y tras quedar fuera de la fallida reforma tributaria planteada por el Ejecutivo, el sector empresarial busca que la administración de Jimmy Morales se sume al diálogo económico fiscal con diversos actores representativos. Nosotros creemos que esta es una oportunidad para que ese diálogo se dé. Tiene que ser, como hemos dicho, hay una necesidad de tener un diálogo integral con visión de largo plazo y muy responsable de qué vamos a hacer en esos temas. El CACIF que sostuvo que la reforma fiscal no se limita a un tema de tasas, lo que era la fuerza de la reforma del Ejecutivo, considera ser un actor clave en una nueva discusión. Yo no veo otra forma de que se pueda hacer con un diálogo. Un diálogo que no es imposiciones, no se trata de negociaciones, sino primero de escuchar prioridades, de entender las posiciones y de tratar en la medida posible de llegar a consensos de qué es lo que se debe hacer. No somos los únicos que tienen que tener participación en ese diálogo, pero también entendemos que debiéramos ser un actor importante en él. Pero hay otros sectores productivos. El sector empresarial que semanas atrás calificaba al Ejecutivo de carecer de dirección, hoy reconoce algunos aciertos del gobierno de Morales. Hay que reconocerle al gobierno que ha habido avances que a nuestro criterio no se han sabido comunicar y que creo que ayudaría mucho en algunas decisiones que está tomando. Las 33 invasiones en el área del Polochic, así como los 130 bloqueos en lo que va del año, fueron otros puntos planteados al presidente en la última reunión que sostuvo con el sector privado. Por una Guatemala en Paz, Carolina Leverón y José Orellana. Y el presidente del Congreso, Mario Taracena, insistirá la próxima semana con desaforar a Luis Ravé. Durante la sesión de este día aseguró que hay diputados que están protegiendo al congresista que tiene orden de captura. Sí, hombre, fíjese que lamentablemente no. Quisiera pensar que fue por estos problemas que les acabo de comentar. Pero, bueno, vamos a tener a Ravé cuatro días más de diputado. Pero ya el lunes que hay sesión lo volvemos a presentar. Diputados, sin embargo, se pudo observar que la sesión inició tarde porque no veían los diputados. No era una estrategia para sí. Sí, sí. Hay molestias, hay mucho, mucho temor de los diputados de lo que se va a hacer con Ravé. Y yo los entiendo, pues, porque ese sí es un gato grande. Y en medio de críticas, la diputada Sandra Morán fue electa como presidenta del Foro Parlamentario de Mujeres. Días atrás, la congresista denunció ser víctima de discriminación por ser lesbiana. La semana pasada, a través de redes sociales, el usuario Alejandro Verganza solicitó que se unieran a su petición, que la diputada Sandra Morán no fuera electa como presidenta del Foro Parlamentario de Mujeres. El argumento utilizado por Verganza es que Morán no debía presidir un foro de mujeres por ser lesbiana. La diputada presentó una denuncia, pues consideró que era un acto discriminatorio por su preferencia sexual. El caso está ya en el Ministerio Público, ¿verdad? Yo lo presenté en la PDH, pero la PDH como lo tenía que trasladar al Ministerio Público ya está en el Ministerio Público y seguirá su camino porque es un acto de discriminación y eso es delito. Los supuestos actos de discriminación incluyeron una negativa a la propuesta de la congresista de legalizar el aborto cuando se tratara de violaciones. Sin embargo, no todo fue en contra de Sandra Morán. Un grupo de mujeres llegó al Congreso para manifestar su apoyo a la congresista y aseguraron que se sienten representadas por Morán. Una de las acciones en contra del ejercicio ciudadano es la discriminación y el racismo. Son obstáculos que se ponen para que las mujeres podamos hacer un ejercicio pleno en nuestra ciudadanía. La ciudadanía plena es el goce de todos los derechos, es nuestro derecho a decidir, nuestro derecho a elegir. A pesar de las críticas, la congresista fue electa como presidenta del Foro Parlamentario de Mujeres con 14 votos a favor de 21. Por Una Guatemala en Paz, Dulce Rivera y Noé Medina. Y en temas de salud, la Procuraduría de los Derechos Humanos desaprueba las acciones tomadas hasta ahora para tratar de contrarrestar la crisis alimentaria. Para la Procuraduría de los Derechos Humanos, la crisis en el sistema de salud está lejos de resolverse. A un año de haber denunciado los problemas en el sistema, sigue colapsado y va en aumento. El principal problema es el desfinanciamiento. Hemos documentado que la situación es grave en el área rural, en el interior del país, en los puestos, en los centros de salud y sobre todo en la red hospitalaria. Desde 2013, alrededor de 4 millones y medio de personas quedaron fuera del primer nivel de salud. El último monitoreo de la institución da cuenta que en 36 hospitales el abastecimiento alcanza entre un 60 a un 67%. Hoy llevamos nueve meses y seguimos esperando. El quiebre del sistema de salud es evidente. Es necesario que se elabore un plan de urgencia para que se tomen las medidas necesarias que atiendan esta crisis que está viviendo el sistema de salud. Y otro hospital que podría colapsar es el de Quiché. Este centro asistencial regional se está quedando sin suministros, ya que los proveedores ya no les entregarán más por la falta de pagos. El hospital está funcionando ahora con reservas y podría desabastecerse por completo en los próximos días. Desde el mes de mayo, el hospital regional de Quiché no recibe aportes económicos, acumulando deudas millonarias con los proveedores que se niegan a seguir abasteciendo al hospital. El hospital regional de Quiché estaba como modelo y había logrado sobrepasar varias crisis hospitalarias. Sin embargo, el director informa que la crisis los alcanzó. Muchos proveedores ya manifestaron que ya no nos van a despachar, así que nosotros prevemos que si la situación se mantiene alrededor de un mes, un mes y medio, nosotros igualmente como toda la red hospitalaria vamos a empezar a caer en un declive que podría llegar incluso a tocar un fondo. En menos de un mes, si no se apoya al hospital, se afectará la consulta externa, las operaciones selectivas, el retiro de desechos, faltarán los alimentos y por supuesto no habrá medicina para las personas internadas en el hospital. Once millones de quetzales se le adeuda a los proveedores y la misma sigue creciendo día a día. Imagínense si así podríamos decir que estamos nosotros como de los pocos hospitales que logramos mantenernos a flote. Los compañeros están pidiendo o implorando que se agilice todas las situaciones administrativas. Por una Guatemala en paz, Héctor Cordero. A las 7 de la noche con 16 minutos se registró un sismo con epicentro a 103 kilómetros al sur de Xuchitepec, que es este de una magnitud de 4.3 grados y no ha causado daños. ¿Cómo estará la situación del clima para las próximas horas? Marisol Padilla nos tiene la respuesta. John Deere, en cualquier clima somos su mejor opción. Muy buenas noches, que gusto informar las condiciones del clima de mañana a viernes, donde prevalecen los cielos parcialmente nublados con alguna presencia de lluvias al final de la tarde o comienzo de la noche, especialmente en todos los departamentos situados en la costa sur. Según nos ha informado del INSIBUME, lapsos largos de sol durante la mañana, también en el comienzo de la tarde, pero hacia el final de la tarde o comenzar la noche podríamos tener la presencia de lluvia en la mayor parte del territorio nacional. Estas son las temperaturas máximas y mínimas en la meseta central y occidental. Podríamos tener temperatura al mediodía estimada entre los 20 a los 24 grados centígrados. Muchos departamentos situados en el occidente como Tótonicapán y el departamento de Quetzaltenango con mínima a lo largo de la noche y la madrugada entre los 9 y los 10 grados centígrados. Vamos a conocer ahora las temperaturas de los departamentos situados en la costa sur. Retaluleu, Xuchitepeque, el departamento de Escuintla y Santa Rosa con mínima de 23, máximo que podría alcanzar los 32 grados centígrados. Chiquimula y el departamento de Zacapa están ubicados en el oriente entre los 23 a los 34. El progreso podría subir a los 31 y Jalapa a los 32. Vamos ahora hasta la costa de Jutiapa. La temperatura podría estimarse entre los 24 a los 33 grados centígrados. Petén con máxima de 33. El departamento de Quiché con máxima de 20. 24 como máxima para las Verapaces y 32 grados al filo del mediodía en el departamento de Izabal. Este es el pronóstico del clima para los siguientes tres días. Esta en la ciudad de Guatemala vamos a tener cielos parcialmente nublados. La presencia de lluvias al final de la tarde o comienzo de la noche, 25 grados centígrados como máxima mínima entre los 16 o 17 grados. Esto ha sido todo en el informe del clima. Que tenga usted una excelente noche. John Deere, un socio en el que puede confiar, presentó. Conozca cómo concluye exitosa operación de la Fiscalía contra la trata de personas en busca de presunto pedófilo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!